Buenas tardes. Hoy voy a cantar canciones viejas. Buenas tardes. La casaca del amigo está tendida, que el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos degastados son espejos, que le secan la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo, que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver. Esa punta que lo mismo caga en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante. Es por eso que es madera y es metal. Es por eso que lo mismo siembran rosas, que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía o soledad. El que tenga un buen camino tendrá sillas peligrosas, peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta, y la compañía va de soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!